Cómo compartir automáticamente las historias de Instagram en Facebook. Lo que podemos hacer es entrar en la aplicación de Instagram y después vamos a entrar en nuestro perfil. Una vez que estemos aquí vamos a presionar en las tres rayas en la parte de arriba y después en la sección de configuración y privacidad. Entras aquí, entras en el centro de cuentas y esperas a que se cargue. Después lo siguiente que vamos a hacer será presionar este botón que dice experiencias conectadas y después en la sección de compartir entre perfiles. Aquí vamos a seleccionar nuestra cuenta de Instagram de esta forma y bien, llegamos a este menú el cual dice compartir desde nuestra cuenta de Instagram, compartir en y tenemos varias páginas o cuentas de Facebook. Te puedes seleccionar la que tú quieras y después en la parte de abajo dice compartir automáticamente tus historias de Instagram y tus publicaciones de Instagram. Tú puedes encender los dos o solo uno. Digamos que nosotros queremos compartir de manera automática nuestras historias simplemente enciendes esto y ya. Tome en cuenta que aquí únicamente estamos compartiendo de Instagram a Facebook, pero no de Facebook a Instagram. Si tú quieres hacer lo mismo pero desde tu cuenta de Facebook lo que haremos será salirnos o regresarnos, entrar en nuestra cuenta de Facebook, seleccionar la cuenta de Instagram y después en la sección de compartir automáticamente enciendes tus historias de Facebook. Así de fácil es como tú puedes compartir automáticamente las historias de una cuenta de Instagram a Facebook y viceversa. En dado caso de que te arrepientas y ya quieras deshabilitar esto, simplemente apágalo. Vamos a apagarlo aquí también. Lo apagas y listo. Y bien, eso sería todo por este video. Deja tu like, suscríbete y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios. Adiós. 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 Adiós.